Díaz, está Pacheco, está Urshua, quiere ser el candidato, se queda Pacheco y se queda Díaz, le pega Pacheco! ¡Pacheco, Pacheco, 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 Pacheco! Se quedó por el gol, no es el portero contra el alma Se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó Y en la red, se quedó, se quedó Para el azul Deportes 101 Independiente 0 Minuto 35 Minuto 35